Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y aquí seguimos con el contenido referente a las altas y las bajas de los equipos de la Liga Pro para el 2021 y en este vídeo vamos a tratar al Delfín Sporting Club creo que ya lo sabes pero me gustaría recordarte que si te gustan este tipo de vídeos suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada referente al fútbol internacional y al fútbol ecuatoriano bien una vez dicho esto empecemos con las altas y las bajas del Delfín de Manta el cuadro cetáceo del Delfín tuvo un 2020 un poco decepcionante por así decirlo ya que no pudo clasificar a un torneo internacional por lo que en este 2021 se han reforzado en busca de ese objetivo y también para ser uno de los punteros y animadores en el campeonato ecuatoriano de fútbol 2021 empezamos las altas del Delfín y el primer jugador es del ecuatoriano Justin Allman que es delantero tiene 25 años y llega a De Lorenze en donde demostró muchas cualidades el ecuatoriano José Hernández es defensor tiene 24 años y viene del club Espor Emelec Luis de Estupiñán es un delantero ecuatoriano de 21 años que llega desde la Universidad Católica Jofre Monroy es un defensor de 20 años de edad que llega desde el Santa Rita el ecuatoriano Brian de Jesús es delantero tiene 25 años y su último club fue la Universidad Católica el ecuatoriano Wilmer Meneses es defensor tiene 25 años y llega desde el Deportivo Cuenca el ecuatoriano Robert Burbano regresa al Delfín el mediocampista de 25 años llega a Manta después de su paso por el club Espor Emelec el argentino Juan Vieira es un mediocampista de 28 años que llega desde Central Córdoba de Argentina el ecuatoriano Kevin Peralta es un mediocampista habilidoso de 23 años que llega desde el Nacional y por último el argentino Cristian García tiene 24 años se desempeña como mediocampista y llega de Guillermo Brown de Argentina ya vimos las altas pero ahora es momento de ver las bajas del Delfín Sporting Club para el 2021 que para ser sinceros son bastantes y bueno comenzamos con el ecuatoriano Brian Hernández que es defensor de 22 años que se va al Macará David Novoa mediocampista de 25 años se va a reforzar al Guayaquil City el ecuatoriano segundo Porto Carrero es un delantero de 24 años que se va al Macará de Ambato el portero Máximo Vanguera de 35 años deja el Delfín y se va a Guayaquil City el ecuatoriano Andy Burbano defensor de 26 años de edad va a reforzar al Macará Jonathan González 25 años de edad mediocampista va a reforzar a Sociedad Deportiva Aucas el uruguayo Carlos Rodríguez defensor de 30 años dejará de ser parte de la institución y por el momento no tiene un club el uruguayo Agustín Ale defensor de 25 años de buen rendimiento va a reforzar al Guayaquil City el argentino Oscar Benítez es un mediocampista de 28 años que dejará de ser parte del Delfín el colombiano José Valencia delantero de 29 años también deja las filas cetáceas el referente el capitán Carlos Garcés delantero de 30 años deja la institución para reforzar a Barcelona Sporting Club el ecuatoriano Giovanni Nazareno defensor de 33 años deja el Delfín y se va al Deportivo Cuenca y por último el ecuatoriano Jerry León defensor de 25 años deja el club de Manaví para irse al Centro Deportivo Olmedo como reflexión final de este video podemos decir que el Delfín de Manta ha perdido a muchos jugadores para este 2021 sin embargo ha tratado de reemplazarlos con futbolistas interesantes que pueden aportar mucho a la plantilla cetácea y un dato a tomar en cuenta que es muy importante es que hasta el momento de la grabación el Delfín cuenta con apenas 3 extranjeros por lo cual no sería raro pensar que pueden incorporar a más futbolistas extranjeros como creen que rendirán los fichajes en el Delfín será que el 2021 se podrá clasificar a torneos internacionales o incluso podrá repetir la temporada 2019 en donde se proclamó campeón sus opiniones los leo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!